Salmo 70 Señor, sé tú mi roca de refugio, el Alcázar donde me salve, porque mi peña y mi Alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Un buen versículo del Salmo 70 para acompañarnos en este nuevo mes. Y sobre todo, qué bella palabra la de hoy de San Lucas capítulo 5 de los versículos 1 a 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, estando Él a orillas del lago de Genézaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Rema mar adentro y echen las redes, vamos a pescar. Simón contestó, Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada. Pero por tu palabra, echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces, tan grande que la red se reventaba. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las redes y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te das cuenta, una vez más, el Evangelio, dándonos enseñanzas, dándonos ilusiones y caminos. Te das cuenta que los apóstoles, cuando Jesús dice, echen las redes, le dicen a Jesús, Señor, pero nosotros que somos expertos, mira, nada hemos cogido, pero en tu nombre echaremos la red. Y la red se llenó. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nosotros a veces ensayamos tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo mejorar mi hogar? ¿Cómo mejorar mi vida? ¿Mi temperamento? ¿Cómo salir de este vicio, de este pecado? ¿Cómo no seguir como ahogado por tantas circunstancias de la vida? ¿Cómo? ¿Cómo avanzar? Y hacemos miles de esfuerzos. Y tal vez lo que nos falta es decirle a Jesús, Dinos, Señor, ¿cómo echar la red? ¿Cómo continuar? ¿Cómo seguir navegando en este mar proceloso de la vida? Dinos, Señor, háblanos tú. Y es entonces echar la red, es decir, obedecer la palabra del Señor, seguir la palabra del Señor, para que nuestra vida sea muy productiva, muy hermosa, muy grande. Y en segundo lugar, te invito para que invites a Jesús a subir a tu barca, es decir, a tu vida. ¿Tú te imaginas la alegría de Simón cuando vio que Jesús se subió a su barca? Pues Él quiere subirte a tu barca, a tu corazón, a tu mente, a tu vida. Y desde allí, decirte, te quiero pescador de hombres, es decir, te quiero apóstol, te quiero constructor del bien, del amor, de la paz. Bendito el Evangelio que nos explana la vida y nos da unos horizontes hermosos y grandes. nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.